Cure la diverticulitis naturalmente. Hierbas increíbles que curan completamente la diverticulitis. Remedios naturales muy efectivos para curar la diverticulitis en el hogar. Sin necesidad de antibióticos, sin necesidad de cirugía. Aprenda cómo eliminar los desechos de alimentos irritantes intestinales. Plan de nutrición calmante del intestino. Suplementos de curación intestinal. Un alivio completo del dolor por diverticulitis en días. La guía completa y más completa sobre el tratamiento y control de la diverticulitis y la diverticulosis. Visite Remedios Naturales.Tratamiento de la Diverticulitis.info para obtener la guía que ayuda a curar completamente la diverticulitis en cuestión de días con remedios naturales y caseros muy efectivos. Haga clic en el enlace Remedios Naturales.Tratamiento de la Diverticulitis.info a continuación en la descripción para obtener la guía ahora.